¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos, una vez más, con Grimoire, Heralds of the Winked Exemplar. Estamos en el cuarto piso del gran refugio de los antiguos, creo que lo llamé la cripta de los antiguos, no es una cripta, es un gran refugio. Muy distinto. Y bueno, llevamos casi medio piso hecho. Creo que este es, literal, el último piso, así que vamos a ver qué tal se nos da. Si conseguimos el parangón que hemos venido a buscar. Mira, este también es safe haven, me voy a aprovechar que tenemos personajes a los que les falta un poco de vitalidad. Y nada, seguimos. Mira, aparece Ganesh otra vez. Sí, se ríe un poco de nosotros, dice que casi habéis llegado un poco más allá, podréis pillar el parangón este con ardientes pies y corazones. Y creo que lo que pasa es que tenemos lava por aquí. 600px o 650. Muy bien traídos. Efectivamente. Un montón de lava ante nosotros. Dice, nos impide continuar a menos que sepamos caminar sobre el agua, iba a decir, sobre el fuego. Que sí, sabemos. Vamos a echar un quicksave. Y vamos a usar esto. Y... Salamandras. Muy bien. 700px. Vale, y me gustaría... Vale, ya se ha gastado. Tenemos refresh. El conjuro. Vale, me gustaría despejar esta zona. Vale. Vale. Dragón de plata. Creo que además en la lava nos pueden salir... ¿Cómo se llama? Neuro... No sé qué. Los enemigos estos que causan locura. Muy molestos. He guardado, no debería haber guardado. Ah, puedes caminar bastante. Lo que pasa es que es... Eso es. Es cuando pisas el suelo que dejas de poder hacerlo. Vale, tenemos recharge aquí. Vamos a gastar maná. En recuperar cargas. Porque creo que hay más lava, ¿vale? O sea... ¿Sabéis por qué Hyperborea tiene tantos conflictos y confusión? Un deseo de convertir el mundo en algo que no es y que nunca iba a ser. Una enseñanza falsa de que está roto y necesita repararse. Tanto el búho blanco como Lord Ariman son meramente lados opuestos de la misma moneda. Bueno, Ariman está muerto. Y bueno, pues simplemente están intentando... O sea, están... Tienen... ¿Cómo se dice? Estradoles... Están como peleando, ¿no? Contra... Con el mundo para cambiar su naturaleza. Mira a tu alrededor y piensa... Eh... Sobre... La... Un happiness. Esto no es tristeza, necesariamente. Parece falta de alegría que se cultiva con esta noción impura. El mundo es perfecto... Eh... Como fue hecho. Y no se beneficia de todas estas locuras intentando convertirlo en otra cosa más allá de lo que siempre fue. Cuando... Cuando... Cuando tengas el parangón en tus manos, sonríe por tu amigo ganés. Porque habrás encontrado... Que solo es un símbolo de alguna... De algún... Bien... Que llevas dentro de ti. Te lo diré una... Una... Una vez más... Os lo diré una vez... Os veré, perdón. Una vez más. Mis más queridos amigos. Una vez más ganéis. Os visitará. Tendrá otra secuencia, supongo que es por ahí. No hace falta estar en la lava. Pero aquí tenemos... Eh... Tres neurofritos de estos. Vamos a... Ya sabéis, esto es muy horrible. La única forma de enfrentarte a estos con un poco de... Estos regeneran... Son como los... No, no me acuerdo como se llamaban los otros. Ay, se me ha olvidado ya como se llamaban. Pero bueno... Eh... Frost. Parálisis. Nivel 7. Frost. Parálisis. Nivel 7. Tú ya estás tirando eso. Y tú, Frost. Parálisis. Nivel 7. Eh... Porque el primer turno es el único en el que vamos a tener un poco de oportunidades de esto. Para empezar a tirar locura y son un coñazo de bichos. Venga, un crítico. Empezamos bien. Ahí viene. Chikadi, locura. Krimnor, locura. Por suerte he decidido pegarles a ellos. En lugar de a nosotros. Que es una de esas cosas graciosas que pasan con locura. No hemos tenido que tirar tantas parálisis. Hemos tenido suerte con... Con el par de críticos. Vamos a usar... Fireball aquí es que no funciona muy bien. Proyectil mágico. No hay salvación. Vamos a gastar... Así, caros. Tú vas a hacer Slash. Y espero que Quizzes y Krimnor no se maten entre sí. Pues creo que ha pasado. No sé a quién ha pegado. Está pegando a Arda. Me cago en la leche. Corre el riesgo de matarlo, ¿ves? Si es que... Ah... Y estos bichos regeneran. Vale. Se les ha pasado la locura, por suerte. A base de pegarse. Necesito que alguien le dé. Y lo mate. A ser posible. Porque regenera. Vale. 3480. Y al fin Arda. Sube puntos. Vale. Save Haven. Vamos a usar. Vale. Guardamos. Me imagino que habrá más lava. Efectivamente. La madre que los parió. Qué asco dan. Parálisis. Parálisis. Y... Parálisis. Parálisis. Venga. Otra vez. Hemos tenido suerte. No le damos, ¿eh? Mira. Crime Norbien. Vale. Estupendo. Está ultra paralizado. Entonces lo que vamos a hacer. Va a ser... Echar unos Sound Mines por aquí. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte. Evitamos que Ulura mate a todo el mundo. Tú vas a ponerte en Hive. Creo que eso sirve. Y tú, pues vas a ir tirando tu... Proyectil Mágico. De nivel 7. De nivel 7. Hemos tenido suerte. No... No la ha matado. No ha matado Ulura Arda. Dos o tres mil PX. Al menos dan muchos PX. Este... Este combate es un poco asqueroso. Vale. Estos bichos. Pero al menos... Valen los PX que deberían. Ahí. Vale. Guardamos. Y... Vamos a usar... Esto. Y pisamos aquí. Los 650 PX. Homúnculo. Si lo puedo matar rapidito. Vale. Guardamos. Esa la mandra bien. Inconsciente. Inconsciente, pero poco. A ver. Te hemos dejado de escondiéndote. Vale. Oh. Nivel 10 de bardo. 11 puntos de vida. 10 de magia. 3 de willpower. 3 de constitución. 3 de fellowship. 5 puntos de atributo. No está nada mal. No está nada mal. Es buena subida. Vamos a recordar. Ahora... Bueno. Primero vamos a ganar las cosas. Y luego... Luego vemos. Te subimos esto mismo. Madre mía. Los números aquí. Subir de nadar. Es el personaje con menos nadar. Y... Y... Supongo que... Te subimos más scribe. ¿Por qué no? Vendes nuevos conjuros. Así alguno potente. Fizzlefield está bastante bien. Earthquake afecta... A todos los... A todos los... Vale. Esto es muerte directa. O a veces... O sea, si... Si... Sobrevives son 7 de 6 de daño. Pero lo que pasa es que creo que terremoto también te afecta a ti. De flexión screen. Confusión. No, vamos a ponernos de flexión screen. Vale. Vamos a mirar cómo vamos. 15 puntos. Estamos todavía lejos, creo. Pero bueno. Subir de nivel solo es medio millón de puntos más. Veamos. Fellowship. Bueno, necesitamos Fellowship. Así que está bien que haya recibido 3 puntos. Ha recibido 9 puntos en cosas que creo que queríamos. Constitución justo no le hacía falta para nada. Vale. Necesitamos 50... Vale. Necesitamos 70 de inteligencia. Vamos a ponernos 65. Necesitamos 50 de well power. Ya tenemos 60 de fuerza. 65 de velocidad. Estamos cerca. 75 de agilidad. Aquí estamos un poco lejos. 75 de Fellowship. 55 de devoción. Pues... Pues no estamos... No estamos tan lejos ya. Vale. Tenemos 4 puntos. Obviamente no nos da. Necesitamos... Muchos. Más. 20. Vale. Pero... Estamos... Bueno, 20. A ver. Necesitamos... 5... Y 5, 10. Y 5... 15... 20... 25... 30 puntos. 30 puntos. 30 puntos. Pero... Subir de nivel igual... Oye, nos puede dar... Nos puede dar... Probablemente hasta 11 puntos. 11. 6... 12 puntos, ¿no? Puede darnos 6 de mono. Y... Creo que puede darnos 3 puntos en 2 de las que queremos. Vale. En plan... 3 de devoción. 3 de Fellowship. Esta subida ha sido muy buena. Vamos a guardar, de hecho. Tenemos 4 puntos todavía guardados. Así que igual... Si tenemos mucha suerte... Para nivel 12 podemos cambiarla a Jester. Cofre. Masterlock Supreme. Bien. Bien. No, Jus no. Spell. Knock, knock. Nivel 7. Tentémoslo de nuevo. ¡Ea! Ahí lo tenemos. Y otro cofre con... Un dragón de plata. Muy bien. Tiene unos pocos ataques, ¿eh? Del dragón. Por si no os habéis fijado... El... El... Los pocos puntos que tiene de... De hand to hand Zarda. Ha fallado todo. Sí, cada uno de los ataques. Al fin... Al fin se aprecia. Vale, otro de estas. Vamos a usar otro conjuro. Porque... Bueno, teníamos Caliburnus. Pero... Krakatoa. Skaramofra. Conundrum. El anillo único. El as de corazones. Siete leguas. Ese ya teníamos. Valiant. Crankleting. Vanishing Chords. Eh... No, podemos guardarnos un par de estos. Vale. Miremos. ¿Qué... ¿Qué te cuentas? Nueve de ocho. O sea, dos manos es letal. Y... Vamos a tener que... Vamos a tener que tirar unas pocas cosas aquí. Porque tiene más... Tiene más premios. Es bueno contra el mal. Es bueno contra infernales. Infernales malvados es el doble, creo. Eh... O sea, tiene... Más veinte para impactar. Más cuarenta contra estos. Más ochenta contra los que son los dos. Da... Da diez de... De... De Swordsman... De Swordsman... Síp. No sé hablar. Y... Y está afilada. Vale. Creo que es... Superior... A todo lo demás... Que existe. Eh... Esas dos manos. Se las vamos a dar a Crimnord. Espera. ¿La puede llevar cualquiera? No. Warrior, Ranger, Templar... Creo que tú no la puedes llevar. Pero tú sí. Vale, tenemos... Krakatoa. Un volcán. Es una maza... Letal. Lo cual no hay muchas. Seis de ocho. Y tiene bueno impactar. No tiene mucha historia. Este... Eh... Es para Incantations. No sé qué hace. ¿Lo pone? Skarabov Ra. Ok. Tenemos... Conundrum. Seis de doce. Es letal, obviamente. Cincuenta y dos mil. O sea, dos manos. Más catorce al impactar. Vale, vamos a... Vamos a comparar con... Masacre. Pesa más que Masacre. Cinco de doce. Sí, es mejor que Masacre. Ehm... El anillo único. Está maldito. Pero tiene... M+. O sea, maldito es simplemente que no te lo puedes quitar, pero... Creo. No sé. No sé si quiero ponerme el anillo único. Ehm... Oh, tiene el conjuro este y no se gasta. ¿Tiene Rainbow Race infinitos? Vale. Vale, las botas de siete leguas. Lo que pasa es que estas no dan resistencia, creo. Sí, sí que dan. Y son mejores. Son mejores que las de Gauss. Ah, teníamos aquí unos Water Walkers. Que no dan nada. Vale. Ehm... Vale. A ver, vamos... Vamos a hacer sitio para más cosas. Ehm... Creo que en este podemos dejar cosas. Sí. Te lo vamos a dejar en el anillo único. Les lo vamos a tirar. Vale. Valiant. 42 de escudo. Y ya está. Eso es todo lo que tiene y es... Y creo que es todo lo que necesita, ¿vale? Si miramos... Ehm... El de... Este es 45 con más 7. Este es 71, ¿vale? Que este es... Este es muy bueno. Quizés. El Runesield. Es lo que llevas tú. ¿Tú puedes llevar un escudo? No. Vale. Vale, pues guardamos este Runesield. ¿Qué más tenemos? Tenemos... El Krankeltin este. Hecho bien. Esto lanza terremotos. Y no se gasta. Suena muy fuerte. Vale. Y tenemos... Expulsar muertos vivientes. Con música. Que puede ser gracioso para ponérselo a Chikadi. El Zara a los muertos. Es el conjuro. Creo que tenemos... Creo que hice un poco de espacio en la pergaminera. Y el otro que teníamos era... Un rayo que se va a quedar ahí. Vale. Pues... Se me ha sacado aquí. Ja, 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 ja. Lo habéis logrado, era el 2. Eh... Le hemos caído bien. En... Se... Le hemos caído en gracia. Eh... Aquello que lleváis en... En... Vuestras manos... Dará a muchos la esperanza... Y los inspirará... A ser mejores. Sin embargo... No es más que un símbolo. Eh... Significa... Eh... Algo distinto para cada generación que lo encuentra. De nuevo. Ve en paz... Con... Bueno... Hice en paz. Ganes os vigilará de ahora en adelante. No me volveréis a ver. Pero estén para siempre... Junto a vosotros. Recordadme cuando seáis... Viejos y grises. Si vuestro recuerdo... De mí se haya vuelto... Nada más que un sueño... Que una vez tuvisteis. Y bueno... Adiós... Heraldos del ejemplar al lado. Ja, 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 ja. Ganes fuera. Vale. Eh... Teníamos... Queremos... Queremos parar aquí. Y tengo que pisar esta casilla también. Y tengo que pisar esta casilla. Vamos a guardar. Estas son Water Walkers. Quería las Fire Walkers. Ahí tenemos el... Vamos a organizar. Muy bien. Muy bien. Bueno. Era este... O era el otro. Es este. Ahí se me han olvidado... Lanzas las curas. Vamos a usar que han hecho... Pobre. Vale. Eh... La cosa... All in. ¿Cómo vas de... De espadas? Porque te he puesto la espada aquí... Alegremente. Uno. Bien. Bueno. Uno más diez... Vale. Tiene algunos bonos. Eh... Lo que pasa es que... Bueno. Cuando suba de nivel... Le pongo diez puntos de espadas. Vale. No puede tener todo el mundo todos los bonos. Le vamos a hacer. Vale. Eh... Había dicho... Están mirando si me había dejado... Más. Y... Eh... Aquí a mano derecha... Esta casilla. Ok. ¿Cien por cien? Cien por cien. Vale. Pues nos vamos de este... Lugar horrible. Cien por cien... Vale. Set path... Aquí. Mmm... Set path... Aquí. A ver. Maravilloso. Me está gustando con un drum. Ehm... Y... Set path... Espera. ¿Esto qué era? ¿Qué era eso? Ah. Esto es... Es que me acuerdo. Que dejé ahí algo... Porque sí. Creo que pulsé la tecla de... De miga de pan. ¿Hay alguna tecla en la que... Dejas una marca en el suelo... Aunque no pone nada? Vale. Esto ya lo saqueamos en su día. Podemos salir de aquí. Y... Vamos a venir... Aquí. Y vamos a entregar el parangón minor. Minor. Alkan Raji. Está contento a pesar de que dejamos a su hija por allí. 12.000 de oro. 5.000 PX cada uno. Habéis recuperado uno de mis... Paragones. O parangones. Durante tanto tiempo no nos hemos atrevido a aventurarnos en los niveles inferiores del palacio por los peligros que allí se esconden. La... La... Bueno. Ver un... Uno... La vista de... Del... Del viejo... De la vieja tripa dorada. Me ha... Llenado de alegría. Ahora sé que Arimani y su ejército nunca podrán destruir lo que es bueno en Kublai Axis. O en el eje Kublai. Es lo que ha dicho. Por lo menos porque ha dicho de Kublai Axis. Eh... Pondré el parangón para que se vea en el palacio. Eh... Se lo mostraremos a todos los que visitan para que puedan ver que aún prevalecemos aquí en el eje. Tu maravillosa banda es el... Bueno, sí. Soy los mejores. Eh... No estimaré que nada está más allá de vuestra capacidad. Bien hecho, Heraldos. Habéis llenado mi corazón con renovada esperanza. Se salva la princesa Dalia, por favor. Ah... Ojalá... Mmm... A ver... Mira. Ahí está. Bueno, supone que está. Pero... Pero solo cuando haces clic. Eh... Vale, vamos a descansar aquí. Y... Ehm... Hmm... Vale, pues nada. Eh... Nos vamos. A ver si recuerdo... Bueno, no hace falta que recuerde. Voy a buscar dónde estaba el... Estaba... Delante de la pirámide era... Vale, pirámide... Ahí no podíamos entrar. El circo. Es esto. Era esto lo que quería. Dattletail Circus. Aquí. Tenemos que ir... Oh, Dios. Pero igual... Podemos teleportarnos con un... Con esto. ¿Esto qué era? No importa. Vamos a ver... No quiero... No quiero tener que sacar el... El megamapa. Y cómo conectan todas las zonas. Pero... Pero si me vienen las necesidades, lo haré. Por ahí un mapa esquemático de cómo conecta todo. Vale. ¿Dónde nos lleva esto? Gardens of Midnight. No es... Por favor. Creo que es aquí donde quiero estar. Los bosques nerukzanos... Madre mía. Qué maravilla. Es este. Vale. Pues creo que ahora podemos entrar aquí. Y aquí nos piden contraseña. Y... La contraseña era... Eh... ¿No era Jefalump? No se han dado la contraseña y se me olvidaba notarla. Eh... Espérate. A ver si lo tengo aquí. Creo que lo tendría en las últimas notas. A ver. Circus. ¿Cómo era? Password... No. A ver. Espérate. Esto nos lo decía... ¿Quién nos lo decía? ¿Quién nos lo dijo? Además, no era una... No era en plan una tontería rollo... Eh... Cucaracha o algo así. Sí. Sí. Pues sí. Vale. era cucaracha vale un segundín que ahora tengo todo esto desorganizado, es que me sonaba que era cucaracha, pero no sé por qué no lo apunté y ahora estoy estoy sufriendo a ver, esto era desde Neruk Zan un segundín un segundín madre mía vale es una visión mágica que aparece ante nuestros ojos cuando nos acercamos a la puerta a ver como se dice esto bueno os recuerdo que esto es la mafia Ratu los que han hecho esto para los que llevan el circo este parece que los hemos subestimado que tienen mucha clase dice como podéis ver hola vale vale es un juego aquí hay un juego de apuestas nos dice la imagen dios mío hemos perdido creo que simplemente es sacar el número más alto cuando empatas y cuando pierdes pierdes todo interesante bueno ya veis sacamos un poquito de dinero que tenemos aquí no sé por qué no hay música en esta zona a ver un juego de un juego de azar parece que es lo mismo solo que con más dinero ah bueno encima que vale más vale menos medio melón que que una naranja ah teníamos que sacar lo mismo vale ya veo juegos magníficos rey cucaracha la la cucaracha de carrera la mejor la más grande cucaracha de carreras de todos los tiempos y hay una una cucaracha dentro de de este de este orbe con con está está es azul brillante y tiene tiene líneas tiene líneas líneas blancas de estas de carreras a los lados vale parece ser algún tipo de santuario vale para para esta cucaracha porque obviamente está muerta no no es como ninguna cucaracha que hayas visto antes y has visto muchas en tu viaje esta es única y de una especie desconocida debe ser particularmente rápida o los ratú no lo habrían no lo habrían dejado aquí vale a ver aquí puedes apostar por las cucarachas elegimos una la número dos oh dios mío que bueno soy eligiendo cucarachas oye vale menos mal bien vale antes de mirar antes de mirar ahí vamos a ver porque hay más juegos y mierdas por aquí tenemos aquí un juglar que empieza a contar chistes malos intenta hacer malabares con con bolsas con sacos de de arena pobremente y se pira no esta es la sala de bongo no el entretenimiento no no es no es una de las cosas importantes aquí para borra tú parece vale esta ya la hemos hecho esto es la entrada no sospechoso un juego de dados a ver easy ya está esto es lo mismo es sacar más en el lado oh hemos detectado algún botón refreshing ya está o sea una fuente aquí bueno parece que no hay combates así que vamos a descansar en lugar de beber de una fuente está la muerte vale porque se van a cansar los otros de esperar vale me imagino que aquí tenemos más pecho estas las carreras de cucarachas pero esto no lo habíamos despejado tenemos eso y aquí vale vale 66% vale pues empecemos a investigar que tenemos aquí un diablillo que está junto a un barril que emana un aroma que huele muy bien ah de estas sardinas picantes 20 coronas si si queremos esto era horrible toma aurora empezando a ser y si ese se mira corriendo es lo mismo que nos pasó la última vez se le va a Cliff se le va la cabeza bueno se pira el el diablillo y y creo que podemos sacar una sardina más que creo que no nos va a hacer falta creo que simplemente es otra forma de conseguir una sardina vamos vale a partir de aquí si tenemos ratus parece si bueno como hemos sacado algo de pasta pues se enfadan y vienen aquí a matarnos es lo que lo que suele pasar en los casinos sabes si un día ganas te vienen unas ratas gigantes y te matan por suerte los ratus no causan locura no drenan niveles no drenan fuerza vale queremos bajar por ahí vamos a acabar de explorar esta zona entonces mira vale esto puede estar relacionado con lo de la cucaracha aquella que no sabía que hacer entre los tomos hay uno describiendo al mago oscuro Farul Sonod y su intento de abrir una grieta a un nuevo mundo escondido en las profundidades dice que a pesar de que el mago no logró crear la entrada al nuevo inframundo este dejó una grieta gigante en las cavernas donde aparece todo tipo de formas de vida extrañas y este esto aparentemente incluye una especie particular de cucarachas que es lo más preciado por los ratus en sus carreras para eso se explica la cucaracha que hay ahí abajo y aquí habrá sobre la fisura se encuentran las mejores cucarachas y nada esto es para descansar cuando hipster esto es para descansar cuando has perdido pero no pone que sea safe haven aún así vamos a descansar como si lo fuera es donde vienes a descansar cuando has perdido mucho dinero vale vamos a mirar esta esta hilera de aquí vale pues sigo sin saber si podemos conseguir la cucaracha aquella igual con la sardina y estas también se quejan de que hemos estado sacando mucho dinero en las mesas crítico lo malo de esto es que da muy poca experiencia podemos oír algo dormir ahí no sniz es un estornudo dentro de esto seguido de una serie de sonidos como si alguien se hubiese cansado de esperar a alguien que ah es una tienda 10.000 coronas cada una joder venga a ver creo que no quiero nada de esto la verdad bueno el ice of heart si jajajaja es más barato que 10.000 se pira no solo se pira se queda ahí vale esto ah no no vale más creo que valía más vale volvemos o sea vemos que vuelve a meterse en la caja y y eso parece en plan me deja una casilla sin pisar ah esta de aquí pero esta aquí no podemos entrar esa esa es la sala de es aquí en la entrada había ahí no no lo sé creo que sí no que había algo en la pared en plan no barrotes de como que hay más sala y eso bueno vale pues nada no importa ratfink hideaway que pone aquí solo solo puedes entrar por invitación suena una voz al otro lado después de que llamemos enhorabuena y bienvenidos al club de high rollers os abriremos esa puerta entonces descubren que que no somos high rollers somos gente asesina aquí vale bueno esto está lleno de cojines de satín rojo y satín rojo para para los los rigachones que vienen aquí básicamente la gente que ha perdido mucho dinero en el casino y bueno pues esto dice que son son es una gráfica que muestra que que están están sacando mucha pasta la 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 casa siempre gana etc muy bien una ventana ahí deben de estar jugando probablemente solo unos unos gangsters rato está está cerrado al 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 público está esta partida de de póker o lo que sea que supone que es pero escuchándolos oímos fragmentos interesantes de conversación don whisketi whisketi dice que uno de de vosotros mejor vais a la fisura sí vale esto está relacionado con la con la cucaracha que eso todo lo que nos queda arriba desde que murió flash gonzález es cucarachas normales de black spike vale o sea había una cucaracha ahí pero no nos dicen no nos dicen cómo cómo conseguirlo eso sí el shogot los mata sí es verdad había el shogot bueno ya matamos al shogot cajones cojones pero bueno te ha contado un antrap pero como vale vale esto no lo hice ya no lo intenté ya mojas mojas tu mecha en algo dulce y lo bajas al foso ese esas cucarachas no pueden resistirlo cualquiera podría hacerlo aquí lo tenemos y no intenté usar esto literalmente esa buena leche vale y esto muestra dónde está eso pero bueno da igual porque ya lo teníamos down to the fissure sí o sea parece que todo esto está muy relacionado con aquello no recuerdo esto la verdad libros ni nada y esto vuelve a hablarnos de las cucarachas tener que ir a por las putas cucarachas ahora don whisky igual igual lo quiero hacer primero entiendo que que consigue la cucaracha igual es la forma en la que igual lo podemos cambiar por por el por el parangón vale vale pues vamos a intentarlo a ver deberíamos poder teleportarnos relativamente rápido es la school wilderness y creo que la school wilderness tiene 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 de estos también déjame en paz no islas céfiro no creo creo que aquí estamos cerca porque el otro es solo jardines de medianoche de midnight perdón vale creo que lo que quiero hacer es salir por aquí vale recordad que luego es a partir del royal aviary park este vale volvemos a kublai axis vaya por dios nada más entrar hace gracia porque los matamos sin crítico ni nada simplemente una leche tienen tan poca vida pobres niveles 1 estos estos seguro que tienen más vida ah pues no bueno no sé no sé por qué se han muerto igual pero creo que sí vale es de las jaradán a ver es que tengo que mirar pero puedo buscar school 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 game veo que me ayuda mucho esto es el principio del juego vale vamos a volver a abrir el mapa porque school wilderness vale desde jaradán eso era entonces solo tengo que salir aquí al sur eso pensaba vale podríamos vaciar inventario y eso sabes que te voy a vender unos pantalones creo vaya por dios la entidad también no quiero spoilear el giro del final ok adiós vale salimos por aquí es cuando me pegan cuatro dragonflies de esas matar a medio grupo muy bien 625px no está mal para un grupo de mierda vale school wilderness y si recordáis tenemos es que era school game y todo eso si esto estuvimos aquí el otro día como quien dice el otro día ¿sabes? hace meses no se los podemos matar rapidito antes de que actúen perfecto se ha matado Arda a puñetazos ahí está vale vale entonces queremos venir aquí a la fisura y si recordáis en el puente propiamente dicho teníamos la cucaracha vale ¿cómo demonios uso esto? es que todavía lo llevo encima además no es así no es así ¿qué hago? ¿lo dejo en el suelo? es crítico veía por aquí como un un algo a ver esto es algo pero no es el algo que quería encontrar no mira ahora y mejor a espadas esto no sé si era bueno ahora que lo pienso creo que no creo que este agua no es particularmente buena vale mejor a surmanship vamos a ver no hay que usarlo aquí suena que había por aquí cerca un barril pero pero debo de haberlo soñado no sé si es que vale vale vamos a ver pero igual igual simplemente es eso vamos a ¿dónde está el crítico? Adaptive Always None accept no vale no es no es algo de tirar tampoco ¿qué más? ¿qué más puedo? ah no lo habíamos no lo habíamos identificado a pesar de que tenía el nombre y todo ¿qué más opciones hay? usar equipar no se puede equipar no se puede invocar no sé no sé bueno vamos a dejarlo aquí lo miraré para el siguiente día y y nada veremos veremos si si lo saco nature lord igual igual simplemente estamos fallando no pues que bueno nothing happens no no has fallado no sé en fin lo miraré para el siguiente día en fin eso el siguiente día hacemos además conseguimos el otro parangón seguro y podemos continuar con nuestra vida y nada muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana que viene con más Grimoire Heralds of the Wing de Exemplar y hasta entonces como siempre adiós chau no 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 Gracias por ver el video.